¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta semana donde se cumplen 34 años de Radio Encuentro, contanos cómo fueron tus inicios o más que nada, cómo fue empezar en Radio Encuentro. Yo llegué hace dos años y medio, llegué de Buenos Aires, de otra radio comunitaria y me convocaron para, en ese momento, dar una mano en la producción en la mañana y después, bueno, nada, fui moviendo, digamos, en función de las necesidades y terminé conduciendo la segunda mañana, hoy en día, con Karina Hernández. También ahí en el equipo estamos las dos al aire, así que fue así, fue de entrar y de agarrar velocidad al toque. ¿Qué es lo más positivo que encontrás cada mañana cuando llegas a la radio? El grupo, el equipo, el grupo humano y los mates. Los mates son claves a la mañana. ¿Qué es lo que más te irrita de trabajar a la mañana? En invierno me irrita mucho que amanezca tarde. Y el frío es lo que más me irrita. Y que no haya mate. Hemos armado un grupo re lindo en la mañana, un tremendo equipo, así que creo que eso nos enorgullece a todas y a todos. Bueno, intercambiamos roles. ¿Cómo llegaste a Radio Encuentro? Por un taller que se abrió en su momento, que era los PIC, Programas de Integración Comunitario, ahí se abrió la pasantía en Radio Encuentro. Entré a Radio Encuentro a hacer una pasantía, empecé un programa de radio, empecé a hacer cámara a la mañana y gracias a que fui adquiriendo un montón de conocimiento que te brinda el espacio, terminé aprendiendo un montón de cosas y hoy soy parte del equipo de Radio Encuentro y en TV. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Radio Encuentro? Creo que lo mejor de trabajar en este espacio es que... Hola. 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 Llega gente. De repente, a tu vida, a ver, esperá, te amo. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Radio Encuentro aparte de que entra gente? Los compañeros, porque uno todo el tiempo va aprendiendo de ellos y también porque, nada, siempre hay voluntad. Yo creo que en la vida siempre hay que tener actitud, buena onda y voluntad. Y acá hay las tres. Un mensaje a Radio Encuentro por su cumple. Querida Radio Encuentro, yo sé que no te escribo muy seguido. A veces es difícil inspirarse en tanta turbulencia en este viaje. Yo sé que estás atravesando un momento muy difícil, pero lo bueno es que, como el cuerpo humano ha sido a veces un templo, este medio de comunicación hoy lo es, gracias a que tiene unas defensas muy altas que son sus trabajadores y trabajadoras. Gracias. No vayan a pensar que es tan fácil contar una anécdota de la historia de la radio. Encuentro, 34, no es joda. Elijo una fundacional. Primera entrevista grabada que se hace en el primer estudio de la radio sobre calle Garrones. Todos los compañeros del primer equipo, algunos de ustedes los conocen, Carlos Espinosa, Claudia Juncal, estaban en ese grupo y están muy cerquita también de aquí de nosotros. Una primera entrevista con el fundador de la Fundación Alternativa Comunicación Popular, el obispo, el padre obispo Esteban Esaine. Preparamos en equipo una estructura, una guía de la entrevista y me proponen a mí para hacerle la entrevista al padre obispo. Entro al estudio, todos los compañeros de atrás del vidrio, la pecera, como le decimos, todos ahí mirando. Yo me largo con la primera pregunta y el obispo Esaine, divino hombre de Dios, luchador por los derechos humanos, amante del pueblo rionegrino, le gustaba hablar bastante. Empezó a hablar, 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 hablar. Todo lo que yo le iba a preguntar me lo contestó él desde antes, de movida en más. Cuestión, yo lo miré así, miro a mis compañeros, ¿y ahora qué hago? Buah, anécdota fundacional. Bueno, primero que nada, felices 34 años a la radio, Radio Encuentro, un hermoso espacio. Yo llegué a la radio por el programa Sinestesia, me invitaron mis compañeres, en ese momento estaba Liam, Pau García y Sofi, Sofi Gómez Vides, ellos estaban haciendo una materia de la facultad, que tenían que hacer como un proyecto de programa de radio o algo así. Y bueno, arrancaron a hacer un programa de cine en Radio Encuentro y me invitaron a hacer una columna. Y arranqué con la columna y bueno, me terminé quedando en el programa. Y ahora, bueno, como todes en el grupo de Sinestesia, que bueno, ahora se incorporó también Lucía, hacemos todo todes, operamos, producimos, conducimos. Así que bueno, un espacio hermoso de mucho crecimiento y aprendizaje colectivo. Cada una viene de ramas distintas de la comunicación, así que está buenísimo. Así que bueno, así fue mi llegada a Radio Encuentro, porque me invitaron a hacer una columna en Sinestesia. Tengo buenos recuerdos de venir los viernes al Prendelo Rata, por ejemplo, y quedarnos en el programa de los compañeres, pasándola muy bien, contando cosas que nos gustan, como, no sé, sobre series animadas de dibujitos o... Sí, series animadas de dibujitos, bueno, se entiende. Es obvio lo que acabo de decir. Series de dibujitos. Y nada, las comidas, compartir, escenas, momentos buenos, momentos no tan buenos. El año pasado con las elecciones fue bastante duro acá en el medio, pero bueno, ahí estuvimos cubriendo, también desde el canal, desde ENTV, que es parte de la radio también. Así que bueno, como eso, acompañándonos en los buenos y en los malos momentos. La verdad que muy agradecida del espacio por esto, por la formación que le da a uno, y el trabajo en equipo, y el aprender de los compañeros, y bueno, súper agradecida. Felices 34 a nuestra querida Radio Encuentro, la voz de todas, todos, todes, acá en la comarca y alrededores. Realmente es un espacio que abraza, que contiene, y que necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestro aporte, para que no desaparezca. Así que bueno, nada, muy feliz de estar festejando este cumpleaños número 34. Con todos, todas, todes, ahí, amigas de la radio. Radio que me supo contener, abrazar y dar espacio cuando recién me vine a Viedma, en el 2017, también, momento crítico. Así que bueno, tengo millones de anécdotas graciosas. De las que más recuerdo es cuando hacíamos una columna cultural con el pollo, en Encuentro con Amigues, y por ahí venía la negra. Y en un momento hacíamos una sección donde muchos, o muchas emprendedoras gastronómicas, nos traían algo rico para comer, y hacíamos el testeo en vivo, con boca llena, hablando. Y en una oportunidad, ya ni de Chulapa, nos manda unas galletitas hechas con plantas. Nunca supimos bien que tenía. Y de repente es como que todos empezamos a reír a carcajadas, y nada, nos fuimos a la tanda riéndonos, y nos quedamos con la duda de que tenían las galletitas. ¡Feliz cumple! ¿Cómo llegaste a Radio Encuentro, Ramos? Año 2015, yo estaba paseando con Anita, que la llevaba a la escuela acá enfrente, y me comentaban que había una radio comunitaria que tenía que venir. Y le hice caso. Hablé con Luis, y me vine para la radio y me dijo, hay muchas cosas que hacer en el canal. Hay un informativo, y empezamos a hacer un logo, e hicimos una ficción. Y ahora estoy haciendo edición de notas del informativo. Pero antes hice notas en el móvil de la tarde, notas en los barrios, con Cristian, con Maricruz, y cosas varias, programas de verano, cosas varias. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer en la radio, o en el canal? Lo que más me gustó, me gustaron los programas de verano, fueron divertidos. ¿Qué tenía divertido el programa de verano? La primera ficción que hicimos con Luis Correa, fue de lo mejor que hicimos, creo. Feliz cumple Radio Encuentro, gracias por todo. Un mensaje... Lo que quieras, lo que sientes. Bueno, que vaya por más, vamos a mejorar, todo lo que hay que mejorar. Y... Vamos todavía, aguante. ¿Qué es lo que... les queda por hacer... este año, al móvil de Nico y Nico? No, el objetivo, creo que es claro, desde un principio fue hacer deportes, y de a poco vamos sumando más contenido deportivo al canal, que era la principal idea, digamos, de todo esto, del móvil de los Nico, de la fusión. Sí, opino lo mismo, y también creo que un nuevo proyecto es hacer streaming para el deporte, por ahí el deporte que no llega mucho, como el femenino, tanto fútbol, básquet, o lo que salga, digamos. por ahí enfocarnos más en eso, y ver si puede salir algo lindo. ¿Qué fue lo más difícil del año? ¿De este recién arranca? Recién arranca. Pero quizás cuando arrancamos en el canal, que fue hace mucho, desde noviembre hasta el día de hoy, creo que nos costó el primer mes, por lo menos, como descontracturarnos, como que nos adaptamos mucho a la agenda que había, del canal en sí, entonces nos costaba hacer las notas, o salir a buscar otra nota que nada, que era lo que se venía haciendo, digamos. No sé, como hemos pasado a probar helado para la heladería, a andar en carrito, a hacer una aqua bike, cosas así que no pensábamos hacerla, hasta que tuvimos una reunión y dijimos, bueno, sí, podemos hacer eso. Arrancamos haciendo notas mucho más serias, mucho más estructuradas, y después cuando tuvimos temas más descontracturados, no sabíamos cómo hacerla más suelta a la entrevista, y hacíamos una nota súper cerrada, y capaz que era un tema para abrirse mucho más, o hablar mucho más, y no sabíamos cómo salir de ahí. Creo que trabajamos muy libres ambos, y ambos proponemos, llevamos diferentes propuestas, quizás una nota, y coordinamos entre los dos qué puede llegar a salir, qué puede llegar a ser el producto final, digamos, no es que haya una bajada de línea entre nosotros mismos, no es que, che, tal nota no la hacemos porque, no sé, no me interesa o lo que fuese, o che, fíjate que esto está bueno, hacer un plano así y así, y Nico acepta la propuesta, o viceversa, ¿no? Aparte lo que dice él, creo que me gusta mucho que somos muy parecidos, somos muy parecidos trabajando en los temas que nos gustan, en los temas que nos interesan, por ahí cuando nos enfocamos en lo deportivo, somos dos chabones que miran mucho deporte, mucho fútbol o sienten pasión por el deporte, creo que eso también facilita las cosas, y nada, eso es lo que dice él, también compartir las cosas, entendernos, y la buena onda que hay entre nosotros, ayuda mucho. Inteligencia. Y bueno, le deseamos un feliz cumpleaños, y gracias por permitirnos ser parte de la familia. Coincido ampliamente, feliz cumpleaños por más años, y que sea una fiesta, el sábado hay que ser una fiesta siempre, que sigamos con toda esta locura hermosa que nos permite estar adentro. ¡Gracias!